Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ya listo? Veo que he conectado por ahorita 10. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, yo no estuve el día de ayer. Tuve problemas con la conexión porque estoy en un curso de marketing también. Entonces estoy un poquito desorientada con la clase de ayer, pero la pude ver grabada. Espero prestar atención este día y muchas gracias por el tiempo. Está bien, bienvenida. Si no hay problema, ahí quedó grabada la clase. Ahí usted puede ver. Y ayer, con el coche de la clase, únicamente vimos lo que son los conceptos básicos. Ahora es que comenzamos ya a trabajar. A sopa de cálculo. No sé si ustedes escuchan por ahí. Si alguien tiene por ahí su micrófono abierto, tal vez si lo puede cerrar porque se escucha como otra clase o no sé. Vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando un poquito más de participantes, porque ahorita hay solo 13 y creo que, bueno, ahorita son las 8 en punto. Verdad, somos puntuales. Los demás a lo mejor pues se vayan agregando. Los que ya están conectados, no sé si ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma y ver por ahí el primer laboratorio que está para este día. Por semana creo que son dos laboratorios. Entonces este día es un laboratorio corto. La verdad solo son cuatro preguntas. Entonces al final de la clase, cuando ya la mayoría esté conectada, lo vamos a ver. Para que ustedes lo puedan resolver pues en esta hora o el día de mañana cuando ustedes tengan la oportunidad de conectarse a la plataforma, de ver la clase, de ver ahí están los videos que yo voy abriendo, verdad, cuando comparto la pantalla. Y ahí pues ustedes pueden tener este también mayor información, verdad, estudiar un poquito los temas que vamos viendo y así pues ustedes pueden ir haciendo sus laboratorios, verdad. Yo les aconsejo que no lo vayan acumulando hasta final de semana porque a medida que ustedes lo van enviando, ahí pues se va a ir apareciendo sus notas, verdad. Además pues los laboratorios, por ejemplo, el laboratorio de ahora es el contenido que vimos el día de ayer. Y como les digo, solo son pues cuatro preguntas, no es un laboratorio largo, verdad. Lo básico, los conceptos básicos que estuvimos viendo el día de ayer. Así es que yo les recomiendo pues que yo se los voy a mostrar ahora y al finalizar de la clase, antes de finalizar la clase, le vamos a dar una leída. Y ustedes pues inmediatamente pueden abrirlo en su acceso a la plataforma también para que puedan desarrollarlo, verdad, y enviarlo. Recuerden que tienen que aprobar este curso con una nota del 80%, verdad, para que ustedes también lo tomen en cuenta, verdad. No es que solo van a estar ahí, pues y si lo quieren lo van a hacer o no. Los tienen que ir realizando, enviando para que ustedes vayan obteniendo el porcentaje de su nota para la aprobación del curso. Y pues a la vez, este, me comentaron de que hay varias oportunidades de hacerlo, verdad. No es que una vez usted ya lo hizo y se equivocó y ya le va a quedar esa mala nota, no. Recuerde que también el objetivo es pues que ustedes aprendan, verdad, reforzar un poquito los conocimientos que les vamos dando y que están también en la plataforma. Entonces, pues es de gran ayuda, verdad, poder hacerlo una y si no sale buena, pues entonces estudiar, verdad, ver cuál es la respuesta correcta y entonces poder hacerlo para tener una buena nota. Bueno, ya hay 17 participantes conectados, los que se van agregando, verdad, sean bienvenidos. Esta es la segunda clase que tenemos en esta primera semana del curso básico de Excel de inglés corporativo. Voy a compartir la pantalla. Aquí está ya la plataforma, verdad, en la que ustedes tienen acceso. Los que ya están conectados, me gustaría que me dijeran si ya entraron ustedes a la plataforma con los usuarios que les asignaron y ya vieron por aquí el contenido que estamos desarrollando. Buenas noches. Yo entré ahora y sí, pude ver la plataforma. Ah, qué bueno. ¿Alguien más? Sí, en mi caso yo también ya pude ver la plataforma. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. ¿Alguien más? Los demás no se han... Si alguien no tiene micrófono, verdad, aquí tenemos el chat también. José Enrique dice, igual pude ingresar, verdad, excelente. Yo les recomiendo, pues, verdad, que por lo menos una vez al día usted pueda entrar o si usted pues tiene una carga laboral, verdad, más llegar a la familia en la noche a la casa, pues un poco cansadito. Pero el fin de semana también que no tenemos clases, los viernes. Alexander Melende dice, de igual manera ya ingresé. Muy bien, entonces ahí usted puede ver, verdad, la información que contiene. Ahí está detallada para las cuatro semanas que es la duración del curso y ahí está todo el contenido que vamos desarrollando. Lo que les comentaba, el primer laboratorio, verdad, aquí lo voy a abrir ahorita. Miren, es el laboratorio 1.1 y únicamente tiene cuatro preguntas y es acerca de los conceptos básicos que vimos el día de ayer. Entonces yo les recomiendo, pues, verdad, que al finalizar la clase no hay que esperar mucho tiempo porque luego se nos olvidan más que todo lo que es la teoría, verdad. A veces se nos olvida y luego ya no vamos a recordar lo que vimos y esto, pues, más que todo es acerca de los conceptos básicos que vimos el día de ayer. Entonces al finalizar la clase lo vamos a abrir de nuevo, lo vamos a leer porque buenas noches, dice José Francisco, si pude ingresar también. Qué bueno, me alegra. En el grupo del WhatsApp, verdad, que nos hicieron también, ahora nos escribió una persona por ahí saludándonos, verdad. Y diciéndonos que es la que nos va a dar, va a estar dando soporte técnico a este curso, verdad. Si ustedes tienen algún problema. Buenas noches. Buenas noches. Si ustedes tienen algún problema para ingresar a la plataforma con sus usuarios para incorporarse en el grupo del WhatsApp o en la noche en las clases, verdad. En algún problema con enlaces o algo que ellos les compartan, pues, ustedes ahí escriban para que les resuelvan inmediatamente, verdad. Y recordarles la asistencia, verdad. Siempre estamos pasando asistencia, entonces que es muy importante porque ahí les van poniendo, verdad, si ustedes se conectan o no se conectan a la clase. Recuerden que eso también, pues, es importante participar, verdad, en esta plataforma. Muy bien, este es el laboratorio. El día de ayer nos quedamos en la navegación en la hoja de cálculo. Y ahora vamos a la siguiente. El objetivo de, ahora vamos con el tema del formato de las celdas. Ahora yo voy a abrir el libro que me muestra aquí al final. Yo voy a ir trabajando los temas que aquí nos va dando y lo voy a ir trabajando. Si ustedes tienen acceso, verdad, a estar en Zoom y estar en su plataforma también lo pueden estar haciendo. Y si no, pues, ustedes lo hacen más noche o en otro momento. Y, pues, si algo se les olvida, recordarles siempre que el video se sube, verdad, se graba. Y entonces ahí ustedes, pues, pueden de nuevo ver la información. También los videos que yo les comparto a ustedes en esta plataforma los pueden abrir, verdad. Carla dice, buenas noches, yo pude ingresar. Muy bien. Una consulta, teacher. ¿A qué hora suben los videos para estar pendiente? ¿Será que como a las 10 ya se puede para en nuestra hora de almuerzo poderlos ver? 10 de la mañana, sí. Fíjese que tienen que estar subidos a partir de las 8 de la mañana del siguiente día. Y, de hecho, yo, pues, he programado quedarme después de la clase subiéndolo. O sea, de que ya a partir de las 10, 10 y media de la noche ya está disponible. Ah, ok. Muchas gracias. Catherine Denise, buenas noches. Un gusto saludarla. Buenas noches, Catherine Denise Maldonado. También es un gusto saludarla. Ya tenemos 25 participantes. Estaba viendo en la asistencia que hay alrededor de 30, 31 participantes. Creo que todavía hay algunos que están por ahí sin conectarse. Pedirles cuando ustedes entren aquí a esta plataforma de Zoom a la conexión que escriban, por favor, un nombre y un apellido. Porque eso nos facilita luego poner la asistencia, ¿verdad? Recuerden, a veces solo nos ponemos Ana o solo, por ejemplo, aquí veo que solo dice Carla. Y si hay otra persona también que se llama Carla, pues después estamos ahí, ¿verdad? Viendo Carla, quién sería por el apellido, ¿verdad? Entonces, recomendarles que se pongan un nombre y un apellido para luego sacar la asistencia. El día de ayer también estaba una persona conectada aquí que no se había anotado con el nombre, sino que salía el dispositivo, que era Samsung, me parece, ¿verdad? Y cuando revisamos la asistencia, así dice también Samsung. Así como ustedes se ponen, se colocan el nombre y si usted no coloca nombre, aparece el dispositivo del cual se está conectando. Me gustaría mencionar de él, es la persona que aparecía como Samsung. El nombre de él es Melgar, Gustavo Melgar. Gustavo Melgar, ok, yo lo voy a anotar, ¿verdad? De acuerdo. Muchas gracias por la información. Ok, muy bien, gracias. Comienzo ahora entonces con el tema de este día, que es el formato de celdas. Dice que el objetivo de la lección es que lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos numéricos con su respectiva unidad de medida para poder utilizar fórmulas y funciones en matemáticas básicas. Recuerden que los datos que ingresamos en cada una de las celdas pueden ser números o pueden ser letras, pero no podemos, Excel no nos permite realizar funciones cuando tenemos ambos datos en una misma celda, ¿verdad? A excepción que ese dato numérico lo personalicemos de manera que él no lo reconozca como texto y eso es lo que vamos a ver ahora. Dice formato de celdas. Este es un cuadro de diálogo que contiene las pestañas número, alineación, fuente, bordes, relleno y la opción para proteger las celdas. Dice que el formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas. Al referirnos a los aspectos se incluye el uso de los colores, fuentes, la alineación del texto, ¿verdad? Recuerden que cuando escribimos dentro de las celdas predeterminadamente la alineación es horizontal, ¿verdad? Pero nosotros también podemos cambiar esa alineación del texto en posición vertical y también lo vamos a ver ahora en un pequeño ejercicio. Y todos los diversos elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido de las celdas. Aquí está el formato de las celdas, incluye número, alineación, fuente, borde y relleno. ¿Qué tenemos en la pestaña de formato de número? Pero es la primera pestaña, la pestaña predeterminada que nos va a mostrar cuándo abramos este cuadro de diálogo. Estas no se llaman ventanas, estos se llaman cuadros de diálogo, ¿verdad? La ventana es la ventana principal del programa. Cada uno de estos cuadros que se abren se llaman cuadros de diálogo. Y aquí nos muestra cómo es las opciones que tenemos en la pestaña número. Dice que el formato de números en Excel nos permite cambiar la apariencia de un número. El contenido de una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda, sino su apariencia. Y aquí está lo que les mencionaba. En la pestaña de alineación podemos cambiar la orientación del texto. Aquí está, miren, predeterminadamente es horizontal. Lo podemos colocar de esta manera, ¿verdad? Haciéndole clic en cada uno de estos puntitos de esta figurita. Y si lo colocamos directamente en este punto, pues el texto nos queda en posición vertical. ¿Cuándo vamos a necesitar colocar el texto por lo menos en posición vertical? Principalmente se hace en el texto de los encabezados. Por ejemplo, si necesitamos, por ejemplo, detallar, ¿verdad? En el encabezado de una celda que ese dato numérico hace referencia, por ejemplo, a los vendedores de la zona occidental. El texto es muy largo y nos toca que el ancho de la columna sea bastante amplio para que nos quepa todo ese texto. Pero los números que vamos a poner a lo mejor es una cantidad de dos dígitos. Entonces se ve feo, ¿verdad? Que el encabezado sea bien grande y el ancho de la columna esté grande cuando el número que vamos a colocar dentro de esa celda, pues es poco. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. El formato de borde, ¿verdad? Ayer les mencionaba que esas líneas que tiene la cuadrícula, ¿verdad? Porque la hoja de Excel es una cuadrícula, únicamente están ahí de manera digital. Que si nosotros mandamos a imprimir una hoja de cálculo en la que hemos introducido datos, números, letras, nos va a salir como si fuera una hoja de Word. Para que nos aparezcan cada una de esas líneas, tenemos que aplicarle lo que son los bordes. Y dice que los bordes son líneas que rodean a una celda o a un rango de celdas. Por omisión, las celdas de una hoja de cálculo no tienen bordes. Pero Excel nos permite añadirlos y aplicarles formatos con diferentes colores, estilos y grosores, ¿verdad? Para allá, pues los colores y los estilos, eso es más de apariencia, ¿verdad? Pero como en Excel se trabajan documentos formales, no se andan aplicando muchos colores y estilos de línea, de puntitos, que gruesos, que esto, que lo otro. No, ¿verdad? Porque por lo general se trabajan documentos profesionales en donde lo principal es la buena presentación de la información que en ella tengamos. Los bordes, dice, son un estilo el cual sirve para resaltar el contorno de las celdas o un rango de celdas. Y los podemos aplicar, miren, están también en este cuadro de diálogo de formato de celdas. Y también están aquí en la ventana principal, en la pestaña Inicio, en este ícono, se abre, se le hace clic, ¿verdad? A la parte de los íconos, hay una flechita, cuando le hacemos clic, ahí podemos abrir este menú desplegable. Y aquí están todos los tipos de bordes que podemos aplicar. Si solo necesitamos aplicar bordes abajo o arriba de las celdas, en la izquierda o en la derecha. Y la opción para aplicar todos los bordes en una tabla de datos es todos los bordes. También, si por error, ¿verdad? Agarramos más celdas. A veces seleccionamos una columna o una fila de más. Entonces utilizamos la opción sin borde. Con esa opción quitamos, ¿verdad? El borde que hemos aplicado de más o que simplemente lo aplicamos por error. También tenemos el formato de relleno. En Excel, en las bases de datos, cuadros que realicemos, tablas, la mayoría de relleno que se le aplica a la celda es donde se colocan los encabezados o totales, ¿verdad? No se le aplica en general a toda una tabla porque llena mucho de color, ¿verdad? Cuando se mandan a imprimir también. Entonces se acostumbra a que únicamente los encabezados o donde van los totales, pues ahí apliquemos un formato de relleno de color. Estos formatos de relleno de color se recomienda que tampoco sean colores intensos que oculten la información que está en esa celda, ¿verdad? No podemos, los colores, pues aquí tienen, ¿verdad? Para bajar su tonalidad, si por ejemplo, si es un verde, ¿verdad? Este es el verde oscuro, luego el verde más, un poco menos oscuro, más clarito. Y así va disminuyendo hasta que encontramos estos tonos, los primeros que son como más suaves, ¿verdad? Que únicamente le dan un efecto de que esa celda tiene un color de relleno, pero que no nos oculta el dato que ella contiene, que es lo principal. También tenemos los formatos personalizados, que son los formatos donde nos permiten agregar otro tipo de formatos que no están predeterminadamente en esas opciones. Voy a ponerles ahora el video donde nos muestra los ejercicios de los formatos personalizados y luego voy a abrir, ¿verdad? Esta, esta hoja de Excel, esta plantilla con una tabla en donde vamos a realizar los ejercicios. Estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores. En todo caso, podemos... Perdón, el video ya está comenzado, lo voy a retroceder. ¿Me confirman, por favor, si lo escuchan? Sí, sí se escucha. Ok. Vamos a ver. Espérenme que no me lo estaré produciendo. A continuación, aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida. Cuando trabajamos con valores numéricos en Excel, es importante que conozcamos que estos se pueden representar por diferentes formas, algunas veces unidades de medida. Por ejemplo, no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros, estadísticos o contables. Entonces, vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato. Excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados, pero pueden modificarlos. Por ejemplo, supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta. Pero, en ocasiones cometemos muchos errores, por ejemplo, colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números. Por ejemplo, este. ¿Qué pasa si yo le pongo 1433 kilómetros? Aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando como unidades de medida de longitud nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente. Observemos y sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor. Observen. La suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tienen letras. Entonces, veamos, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está haciendo la sumatoria? Dice 8556. ¿Qué pasa entonces con los dos valores de arriba? No se están sumando porque no podemos comunicar. Perdón que interrumpa, pero casi no se escucha. Alguien tiene el micrófono entendido. Por lo tanto, tenemos que borrar la palabra KM, dejarlos solamente en el valor numérico. Y Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto. Para eso vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Número. Luego nos vamos aquí. Principalmente dice general, pero es porque es algo predeterminado por Excel. Si desplegamos esta lista, nos vamos a ir aquí donde dice más formatos de números. Y aquí vamos a buscar el que diga personalizado. Ya que aquí, si ustedes pueden observar, tenemos general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, etc. En este caso personalizada es porque nosotros vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra determinada por parte de Excel, pero que sí es probable que nosotros podamos introducir. Por ejemplo, nos vamos a ir a darle clica a cualquiera de estas dos opciones. Incluso esta también me puede servir. En mi caso yo voy a darle clica a esta. Y aquí donde dice tipo, dos puntos, vamos a posicionar nuestro cursor, vamos a darle un espacio. Y entre comillas vamos a escribir la palabra con las letras que representen la unidad de medida, en todo caso kilómetros. Vean como aquí arriba en la parte de la muestra ya aparece esta parte de KM. Vamos a darle a aceptar. Y automáticamente Excel va a introducir ese KM, pero no es un texto, es una unidad de medida. Es un formato que ya Excel está introduciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma. Veamos, por ejemplo, si yo quiero sumar los valores, voy a borrar ese valor y voy a ir a la suma. Vamos a sumar y listo. Ya tenemos entonces la sumatoria de los datos. Y también están dadas por kilómetros. Observemos este otro. Supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte, por ejemplo. Esto lo vamos a trabajar en dólares. Lo vamos a... Lo vamos a asombrar. Sombreamos. Y este está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí. Le damos clic a esto. Y listo. Ya tenemos automáticamente los valores en dólares. Y cuando hacemos la sumatoria, nuestro resultado también está en dólares. Aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que nos ocurra a nuestra hoja de cálculo. Supongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros, lo vamos a convertir a metros. Y vamos a suponer que esto es metros. Y nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos. Personalizado. Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a darle un espacio. Y entre comillas, podemos escribir la palabra metros. Cerramos, cerramos comillas, vamos a ir y listo. Ya lo vamos a... Supongamos también que tenemos números, pero en este caso son de dos dígitos. Vamos a ponerle veinticinco. Y estoy escribiendo números de forma aleatoria. Con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores. En todo caso, podemos representar el programa. Entonces, ahí es siempre la forma de numérica. Personalizar. 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 Y listo. Ahí lo tenemos. Ahora, la única diferencia entre escribir años y escribirlo de forma singular. Por ejemplo, un año, cuando el vendedor uno tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa, aquí sí vamos a tener que arreglarlo porque el detalle es que Excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado. En todo caso, hay que hacer otro formato personalizado, que diga año, y observen esto que interesante. Aquí tenemos kilómetros, metros, años. ¿Qué sucede entonces? En personalizada, para los formatos, Excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando. Para que cuando nosotros querramos utilizarlos nuevamente, lo podamos hacer. Aquí sería subjetivo sumarlo, pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón. Y observen, siempre se va a sumar, en todo caso aquí nos aparece año, porque el primer valor es año, pero le puedo cambiar el formato personalizado para ponerle años y listo. Esto lo podemos hacer con cualquier medida, con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor. Y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico, que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas o financieras o incluso contables. Los formatos propios y personalizados de Excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo y para que puedas representarlo de una manera objetiva. Estoy viendo ahí algunos mensajes de que escuchaban demasiada interferencia. Fíjense que realmente el video tiene poco volumen. Lo puse al máximo y vi también el volumen del video, perdón, y tiene bastante poco volumen, por eso quizás a lo mejor casi no lograron escucharlo. Pero bien, voy a abrir ahora la plantilla referente a este video para que podamos mostrarles lo que él hacía en el video y que ustedes también lo puedan hacer, porque ustedes tienen acceso a estas plantillas para que ustedes también vayan ejecutando estos pequeños ejercicios que en este caso... En este caso, pues... Son ejercicios, ¿verdad? Los cuales podemos ir realizando para que vayamos aprendiendo a hacer esos ejercicios. Pues aquí tengo yo al abrir la plantilla. Esta es la plantilla que ustedes también van a abrir, ¿verdad? Y aquí tenemos diferentes números. El día de ayer no tuve oportunidad de abrir una hoja de Excel para enseñarles mucho acerca de la ventana. Vimos aquí, pues solo nos aparece una página. Miren, aquí está el ícono para agregar más páginas, ¿verdad? Ya tenemos el acceso, los números que representan las filas y las letras del abecedario, pues, que representan las columnas. Me lo voy a cerrar y lo voy a abrir de nuevo porque no le di a habilitar la edición y entonces no me va a permitir aquí está. Si no le damos la opción de habilitar la edición, todos estos íconos nos aparecen de color gris y entonces no tenemos acceso, ¿verdad? Para poder trabajar en ellos. Lo primero que voy a hacer yo en esta plantilla es cambiar el ancho de estas columnas. Predeterminadamente, miren, nos aparece, me muestra, ¿verdad? Que el ancho de esas columnas tiene cuatro puntos. No se mira la plantilla. ¿Perdón? La plantilla no se mira, se ha quedado la pantalla donde ha dejado lo último del video. Lo último del video, ok. Voy a abrir la plantilla. La dejé de compartir y ahorita voy a compartirla de nuevo. ¿Ahora? ¿Me dicen si ven la plantilla? Ahora sí. Uy, sí, ok, gracias. Siempre que yo avance y ustedes no tengan acceso a eso, siempre háblenme, ¿verdad? Los que tienen más que todo acceso al micrófono porque a veces en los mensajes tengo que estar bajando aquí esta barra para poder verlos. Pero si ustedes me hablan, pues entonces yo inmediatamente cambio ya la pantalla. Lo que sucede es que le doy compartir una pantalla y entonces estaba en la de la plataforma y cuando ya se abrió la hoja de Excel, no me la reconoció que esa pantalla iba a compartir. Entonces aquí la tengo ya. Les decía, ¿verdad? Que tenemos que habilitar la edición para que nos active todos los íconos de la ventana de Excel para poder trabajar en ella. Lo que hice fue seleccionar. Miren, cuando tenemos muchas columnas a las cuales deseamos cambiar el ancho, ayer les explicaba, ¿verdad? Que el ancho de las columnas lo cambiamos de esta manera. Arrastrando desde los indicadores lo podemos hacer. Pero cuando tenemos diferentes columnas y deseamos a todas cambiarlas el ancho a un ancho determinado de un mismo número, por ejemplo, ¿verdad? Seleccionamos todas las columnas. No voy a seleccionar desde aquí. Esto no es para cambiarlas el ancho, ¿verdad? Para cambiarle el ancho a todas las columnas lo hago desde los indicadores. Estos son los indicadores de las columnas. Entonces cuando yo me coloco dentro de ellas, vean el puntero del mouse, se cambia la figurita a esa flecha señalando hacia abajo y en ese momento presiono el botón izquierdo y selecciono. Dentro de esta selección yo le hago clic derecho y en este menú que se abre busco la opción ancho de columnas. Y ahí me va a mostrar el ancho de que las columnas tengan. Entonces yo borro ese número y pongo otro número, ¿verdad? En base a cómo quiero que las columnas sean un poco más anchas por la cantidad de números que tenemos. Presionamos la tecla Enter o le hacemos clic en Aceptar. Recuerdan que ayer vimos, ¿verdad? Trabajar con el mouse y con el teclado. El día de ayer había alguien que me preguntaba acerca de cómo trabajar más con el teclado o de los métodos del teclado. Fíjense que desde hace algunos años las versiones de Office incluyen ya unas opciones para que podamos activar cada una de estas funciones del programa con el teclado. Y es presionando, cuando ya estamos en el programa, es presionando la tecla AL. En su teclado buscamos la tecla AL. Tenemos la tecla AL-GR pero no es esa, es la tecla que solo tiene la letra ALT. La presionamos y si ustedes pueden ver, se activa en la pantalla una letra o número. Por ejemplo, para activar la pestaña Archivo tengo la letra A, para activar la pestaña Inicio tengo la letra O, la pestaña Insertar, la letra B, Fórmulas, U1, Datos, D, R, Revisar. y así sucesivamente. Si usted quiere trabajar un poco más con el teclado, usted, ¿verdad? Comienza en su teclado a presionar esas teclas para ir trabajando de esa manera. Por ejemplo, voy a presionar la letra B y sin yo agarrar el mouse para irle a hacer clic a la pestaña Insertar, la activé presionando la letra B, ¿verdad? Si ya estoy en los cuadros con los íconos en alguna pestaña y quiero regresarme pero tampoco quiero utilizar el mouse, utilizo la tecla Escape, ¿verdad? O Escape, que le dicen ahora que es la tecla como para regresar. Entonces desactivo todo eso y me regreso de nuevo a las pestañas, ¿verdad? Ahí ya, por ejemplo, voy a apretar la letra D y activo la pestaña de datos y ahí pueden ver ustedes cómo va mostrando letras y números para que podamos ir trabajando de esa manera, ¿verdad? Eso era nada más algo complementario referente a lo que estábamos viendo ayer, el trabajar con diferentes, trabajar con diferentes combinaciones de teclas. Estas no son tanto combinaciones de teclas pero son opciones que nos permiten trabajar un poco más rápido o activar las funciones del programa con el teclado, ¿verdad? Entonces volviendo al tema de ahora, nos estaban en el video, ¿verdad? Que casi no lo pudimos escuchar, me decían algunos chat por ahí, estábamos trabajando aquí en lo que son los formatos de las celdas, la importancia de aprender a personalizar los formatos de las celdas y eso lo veíamos que lo abrieron desde aquí, más formatos de números, ¿verdad? Pero también estos cuadros con íconos tienen esta flechita que se llama iniciador de cuadro de diálogo. Miren, si usted no recuerda o no quiere hacer todo este paso para venirlo a abrir aquí como nos lo mostraban en el video, le puede hacer clic a esta flechita y de esta manera abrimos el cuadro de diálogo de formato de celdas. Y aquí tenemos ya las pestañas que veíamos en el video, vea la pestaña general, creo que me ha quedado un poquito arriba la ventana y no me deja moverla, quiero ver, te voy a dar a cancelar. Perdón. Permítanme, permítanme. Perdón, continuamos entonces. Aquí tengo los números y voy a comenzar a hacer el ejemplo de la silla de las autosumas. Él nos ponía el ejemplo, ¿verdad? De que si Excel nos realiza sumas siempre y cuando nosotros tengamos datos numéricos. Entonces aquí tenemos en la pestaña inicio tenemos este ícono que se parece a una Z, pero no es una Z y nos permite realizar sumas, autosumas, ¿verdad? Tenemos las funciones y las fórmulas, pero en el caso de que nosotros lo único que queremos realizar son sumas de grandes cantidades, entonces identificamos este ícono que se llama suma o autosuma y de esa manera las podemos realizar. Por ejemplo, ¿verdad? Tengo ese listado de números y quiero realizar una suma, lo selecciono y ahí me aparece el total que son 10,932. Pero lo que nos decían del formato de las celdas es que si a esto yo le pongo, ¿verdad? Que estos son kilómetros recorridos por los vendedores y yo le pongo la palabra KM para representar que estos números son kilómetros, Excel ya no me los agrega en la autosuma que he hecho y ustedes pueden ver aquí en el ejemplo que teníamos, ¿de cuánto era el dato? Teníamos un número mayor a 10,000 y ya me quitó estos 1,433. Igual, ¿verdad? Vengo y al 943 le voy a poner KM para indicar que son kilómetros y a estos 9,449, Excel me le va a restar esos 943 porque al poner números con letras dentro de las celdas y esas ponerlas, agregarlas a una determinada fórmula o función, Excel no la va a reconocer como un dato numérico, ¿verdad? Entonces, este total ya no sería correcto porque no me ha sumado estos dos valores y es entonces cuando tenemos que personalizar el formato de las celdas. Ahí pueden ver ustedes que al quitarle estas letras, él automáticamente agrega esos datos a esta suma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar eso? Seleccionamos las celdas, nos venimos a abrir el iniciador de cuadro de diálogo y aquí en la pestaña número, ¿verdad? La pestaña general es general cuando no queremos darle ningún formato a los números, ¿verdad? Vamos a escribir números y no nos interesa representar ni si son dólares, ni si son edades, ni si son monedas, nada, nada. Entonces, utilizamos la opción general. Él lo hacía de esta manera, viniéndose a general y se venía a más formatos. Lo mismo, el mismo procedimiento, al mismo paso vamos a llegar con diferente procedimiento, ¿verdad? Entonces, nos venimos aquí a número, ¿verdad? Tenemos monedas, mire, tenemos contabilidad, tenemos los formatos de fecha y hora, ¿verdad? A veces nosotros ponemos una hora larga o una hora corta, ¿verdad? Cómo queremos que él nos la organice, cuando vamos a trabajar porcentajes, si queremos que nos ponga decimales, uno o dos, cuando vamos a trabajar fracciones, científica, el texto, ¿verdad? Porque también introducimos texto dentro de las celdas y personalizada. Miren, al llegar a la opción personalizada, nos muestra este montón de números, ¿verdad? Con estos signos y al final se van agregando las opciones que nosotros vamos personalizando. Si ustedes se recuerdan en el video, aquí se vio que a él le aparecía años, kilómetros, después de que él las guardó, ¿verdad? O las personalizó. Entonces, yo quiero que estas cantidades representen lo que son kilómetros. Entonces, selecciono, ¿verdad? El cero, le doy un espacio y escribo las letras que quiero que me representen lo que son los kilómetros. Lo voy a dejar únicamente como KM, abreviado, ¿verdad? Y le doy aceptar. No puedo usar el formato de números escritos, usé alguno de los formatos integrados. Vamos a ver. En este, entonces, KM. Usé alguno de los formatos de números integrados. No sé por qué me está dando. Ah, creo que me faltaban las comillas. Perdón. En Excel hay muchos datos que los tenemos que trabajar adentro de comillas para que él los reconozca. Y ahí está. Miren, mucha gente cuando está trabajando en Excel y le aparecen en las celdas el contenido así, lo que dice es que se ha arruinado o algo le hizo mal, ¿verdad? Cuando en realidad nos muestra esta, estos números, ¿verdad? Con este signo es porque el contenido dentro de las celdas no cabe. Entonces, él lo muestra con ese signo y nosotros venimos y únicamente cambiamos el ancho de la columna y de esa manera, sí, sí, gracias, aquí estoy viendo los chats, se me habían olvidado las comillas y de esa manera, pues, entonces ya tenemos, ¿verdad? Que él me muestra aquí dentro de las celdas el KM sin contarlo como que es letra sino como una medida, ¿verdad? De longitud y ya, este, ya él no me hace interferencia en la autosuma que me aplicó. Veamos este, lo vamos a hacer este ahora con los metros, ¿verdad? También metros y ponemos aquí en el encabezado que aquí estamos representando los metros y aquí voy a representar esto, quiero representar lo que son metros, ¿verdad? Igual, hago la autosuma y me vengo a abrir el iniciador de cuadro de diálogo y me voy a la última opción que dice personalizar. Elegimos la opción, damos el espacio y hoy sí, ¿verdad? No me olvido de las comillas y metros lo quiero poner únicamente con MTS, ¿verdad? Metros. Igual, miren, no cabe el contenido dentro de las celdas por lo tanto tengo que cambiar su ancho para que me muestre toda la información, ¿verdad? Estos eran los ejemplos que él hacía y aquí están también algunos, aquí ya dice edades, pero no está aquí personalizada que nos aparezca como por ejemplo año, ¿verdad? Pero así era el ejemplo que él hacía y luego venimos a colocar los encabezados para hacer referencia a esto, ¿verdad? Que aquí estamos detallando metros y aquí tenemos otras opciones de números que podemos que podemos seguir personalizando. Pero ahora lo que quiero mostrarles es lo demás que decía en el tema de los formatos de la cerda lo que son los bordes. Esta tabla ya cuando la abrimos ya contiene bordes. Yo no se los he puesto así está ya la plantilla. Aquí está el ícono, miren lo que les decía del video, igual lo podemos hacer desde aquí y aquí están los bordes. Miren aquí están las opciones para ponerle el color, el tipo de borde, las líneas, lo que les decía, ¿verdad? Como aquí trabajamos datos profesionales pues no vamos a estar ahí poniéndole. Lo más que se le pone algunos cuadros es un borde que se llama borde exterior grueso. Ese sí se le pone algunos como para resaltar las orillas pero de lo contrario el que mayormente se utiliza es este que dice todos los bordes. ¿Cuándo es que a veces nos pasamos así, verdad? Por ejemplo, les digo yo seleccione y aplique todos los bordes, miren, y por ejemplo mandar a imprimir una tabla en donde sobra toda una fila en este caso aquí abajo y aquí la columna J pues no se ve bien, ¿verdad? mandar a imprimir en donde ya se agregó una columna que no se va a utilizar. Es en ese caso entonces que venimos y lo seleccionamos y buscamos la opción que dice sin borde. Lo único que cuando usted hace eso se elimina el borde de la columna que se encuentra a la par. Usted lo puede seleccionar de nuevo y puede buscar el borde derecho que le hace falta o de nuevo puede aplicar lo que son todos los bordes, ¿verdad? Igual aquí abajo me quedó una fila de más. Eso es en el caso de los bordes. En el caso del relleno o del sombreado, ¿verdad? seleccionamos lo que les decía se le ponen principalmente a lo que son los encabezados y aquí está la pestaña relleno. Aquí podemos elegir ¿verdad? el color de relleno y también lo tenemos aquí en la pestaña inicio. Miren con este botecito de pintura en este botecito de pintura la letra A con color es para darle el color al texto ¿verdad? Pero en este caso lo que le quiero dar es un color de relleno de sombreado a las celdas que contienen los encabezados. Entonces aquí tengo ¿verdad? los diferentes colores miren ahí usted puede ver cómo va cambiando y lo que les decía ¿verdad? No es conveniente pues darles colores muy como por ejemplo este un color muy oscuro ¿verdad? Se utilizan tonos pues un poco más suaves que nos permitan identificar bien la información que contienen esas celdas aquí están los tonos que son un poco más claros ¿verdad? Igual si usted aplica a una celda un relleno ¿verdad? Seleccionó a veces pues trabajando ¿verdad? en grandes cantidades de bases de datos podemos cometer errores a la hora de seleccionar entonces seleccionamos y venimos al botecito de pintura y le hacemos clic en la opción de sin relleno con relleno y sin relleno tenemos la opción para quitarle el relleno a lo que no queremos ¿verdad? eso es en el caso los bordes y el sombreado por aquí hay una opción que nos permite aplicar efectos de relleno más colores dos colores aquí ¿verdad? podemos seleccionar dos colores más que todo es cuestión de apariencia es esto en cuanto por aquí hay una opción también que nos permite aplicar como tramas para los que ya conocen de Office desde hace muchísimos años recordarán que estos son los estilos de tramas que incluye Office ¿verdad? y ya están bastante viejitos pues y no han agregado más ¿verdad? y es una especie de puntitos que van a aparecer ahí adentro de la celda ¿verdad? y pues la última pestaña que no nos la mostraban ahí en el video es cuestiones de proteger la celda ¿verdad? hay celdas que se protegen para evitar que cuando se abran o sean modificadas su información sea alterada ¿verdad? por ejemplo más que todo a donde van ya los resultados de algunas funciones se protegen esa celda ¿verdad? para evitar que ahí pues quiten la función que ya está elaborada para obtener un resultado me faltó mostrarles lo que contiene la pestaña de alineación cuando es que por ejemplo queremos cambiar la alineación en estos casos pues no porque el ancho de las columnas va de acuerdo al encabezado pero por ejemplo aquí miren voy a hacer un ejemplo digamos que aquí tenemos que detallar que son vendedores de la sucursal sucursal por ejemplo metro centro ¿verdad? vendedores de la sucursal metro centro digamos estamos haciendo un ejemplo ¿verdad? en donde en este cuadro pues estamos representando a los vendedores de una sucursal específica vea usted cómo queda ese texto no cabe dentro de esa columna B por el ancho que tiene ¿verdad? ahora tampoco nos quedaría bien cambiar el ancho de esa columna ¿verdad? dejar una tabla demasiado ancha esto es a lo que me refiero miren cómo quedaría si únicamente tenemos la opción de colocar el texto dentro de esta dentro de esta columna ¿verdad? no queda bien porque el ancho del encabezado no va de acuerdo a lo que contiene esa no va de acuerdo a la información que contiene esta celda esta celda y esa columna que es la B entonces en este caso no voy a cambiar la orientación del texto vea lo que voy a utilizar este este icono miren que dice que contiene las letras ABC se llama ajustar texto ese icono lo que hace es cambiar el alto de la fila de manera que el contenido se ajuste a esa a esa celda la selecciono y le hago clic y vea lo que pasó él él cambió el alto de esa fila ¿verdad? para que el contenido no tuviera que hacer la columna mucho más ancha sino que se quedara justo ¿verdad? como como que hubiera sin tener yo que estar cambiando aquí el alto de la fila de decir yo lo voy a estar haciendo no ese icono realiza esa acción con un clic ¿verdad? lo selecciono la celda y ahí está la selecciono de nuevo y le doy ajustar ¿verdad? miren otro icono que es bien importante aprender a trabajar con él con su función es este fíjense el icono de combinar y centrar perdón antes de darles mostrarles lo que es cambiar la orientación del texto me quedé en estos iconos pero ya les voy a mostrar lo que es también la alineación cuando principalmente utilizamos este icono este icono se utiliza cuando lo que quiero colocar son encabezados de las tablas y no quiero utilizar una sola columna porque el texto es por ejemplo demasiado largo voy a hacer aquí el ejemplo de agregar voy a agregar columnas cuando filas perdón cuando usted necesite ¿verdad? por ejemplo esta tabla ya está bien arriba entonces colocar el encabezado aquí arriba me va a quedar demasiado pegado entonces no, no aquí en Excel no es conveniente estar copiando y pegando más abajo cuando tenemos la opción de insertar más filas o columnas en este caso Excel me agrega el número de filas que yo selecciono voy a seleccionar la fila uno y dos le hago clic derecho adentro de esa selección y clic en la opción insertar él no me va a preguntar que deseo insertar si filas o columnas porque el programa identifica que lo que yo tengo seleccionado son filas y que tengo seleccionada dos por lo tanto él me va a agregar dos miren y de esa manera la tabla ya se corrió un poco más hacia abajo yo tengo la oportunidad de colocar aquí algún texto otra información que me faltaba pero como lo que quiero es mostrarles el funcionamiento de este ícono de combinar y centrar miren este ícono verdad lo que va a hacer es quitar estas líneas lo que va a hacer es quitar esas líneas entonces yo vengo y selecciono verdad una o dos filas y columnas voy a seleccionar el ancho que abarca esta tabla y le hago clic en ese ícono ahora tengo toda una toda una línea para yo poder escribir sin que me quede mal el texto que voy a colocar dentro de él porque están seleccionadas verdad están quitadas las líneas divisoras en este caso son las columnas y también lo puedo hacer con la fila verdad por ejemplo puedo colocar ahí un encabezado que diga cuadro de ventas de sucursal metro centro y eso no me va a quedar ni fuera ni dentro verdad y luego vengo y personalizo este texto haciéndolo mucho más grande la letra verdad para los que les gusta trabajar un poco más rápido estos íconos pues son realmente para eso verdad sin tener que estar viendo el tamaño de la letra que usted le quiera poner aquí únicamente con esa letra a usted va aumentando el tamaño del texto miren y ahí está muy bien ahora voy con lo que es lo último de esta pestaña que es la alineación que les comentaba que podemos cambiar la alineación del texto hacia arriba ahí está la posición en la que el texto pedaría verdad pero primero voy a ir a seleccionar las celdas a donde quiero realizar eso por ejemplo dentro de esta misma tabla voy a borrar estos números y voy a poner por ejemplo números que representen como promedios digamos 9 8 6 7 10 9 7 8 10 ahí tengo ese ejemplo que representan estos números dentro de una celda estos números quiero colocarle en el encabezado que representan por ejemplo una nota final nota por ejemplo final del curso o solo le ponemos como nota final verdad entonces si usted tiene una hoja de notas verdad y usted dice pues sí pero solo la nota final solo es una cantidad de un dígito verdad por lo tanto el encabezado es demasiado largo ahí es cuando venimos y utilizamos la lista ya voy con la fíjense que la asistencia la sacamos después aquí nos queda viendo aquí los chat aquí nos queda verdad en zoom luego sacamos el registro de todos los que se han conectado hasta el momento han estado conectados 30 participantes yo creo que la mayoría ha estado conectados creo que si el grupo es de 31 solo habría uno que no se ha conectado por lo demás pues estarían todos veamos entonces aquí tenemos este icono mire se llama orientación o igual verdad lo podemos hacer de el cuadro de diálogo de formato de celdas ahora sí me vengo a la segunda pestaña que es alineación y ahora sí cambio aquí la orientación del texto 90 grados hacia arriba y le hago clic en aceptar mire entonces aquí tengo ya el ejemplo verdad de cómo no es necesario tenerlos encabezados cuando son demasiado largos extensos y el contenido de las celdas pues va a ser bien poco verdad aquí tenemos estas opciones miren ángulo ascendente descendente el texto vertical girar hacia arriba al lado contrario verdad girar hacia abajo en la misma posición vertical pero que venga con el texto hacia abajo verdad y aquí abrimos también el cuadro de formato de celdas y aquí nos muestra que el texto está en esa posición esta opción como les decía más que todo se utiliza cuando trabajamos cantidades de un dígito verdad si vamos a trabajar cantidades de dos perdón o varios dígitos no porque el mismo ancho de las columnas nos permite colocar los los encabezados un poco más extenso verdad no sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que estoy haciendo hola hola les quedó claro esto es para que ustedes verdad más noche o el día de mañana pues lo trabajen ustedes en su plantilla verdad recuerden en el video únicamente está lo de personalizar la celda verdad pero yo les he mostrado un poco más cómo poner y quitar los bordes el sombreado y el encabezado verdad utilizar estos íconos del cuadro de herramientas de alineación de la pestaña inicio el ícono de combinar y centrar y el ícono de ajustar texto para que tengamos un poquito más de información verdad en cada curso en cada clase yo voy a ir tratando de dar un poquito más verdad no me voy a limitar solo a lo que el video cubre porque siempre hay un poquito más de información que es bien importante verdad que es bien esencial sin salirme del tema porque es parte verdad de trabajar en Excel y siempre y cuando pues tengamos un poquito más de tiempo nos quedan por ahí alrededor de 1 2 3 minutos voy a cerrar esta ventana y me voy a regresar a lo que es compartir la pantalla de la plataforma para que podamos regresarnos al laboratorio hoy sí verdad les dije que cuando al final pues que la mayoría está conectada podíamos ver el laboratorio para que ustedes traten de resolverlo hoy mismo porque ya el día jueves que terminamos la primera semana tendríamos otro laboratorio y así no se les vaya acumulando por cuestiones de tiempo y porque cada vez vamos a ir viendo más información obteniendo más conocimientos y entonces a lo mejor pues no nos recordamos lo primero que vimos verdad este solo tiene cuatro preguntas y es acerca de la teoría que estuvimos viendo de lo básico del día de ayer la número uno dice cuál de las siguientes opciones es la definición de las celdas en Excel verdad ustedes seleccionan la que ustedes consideran que es la opción correcta verdad recuerden 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 que el día de ayer trabajamos todas estas definiciones básicas la número dos dice cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto lo que es un rango que está actualmente seleccionado recuerden ahí verdad les voy a dar una pista cuando algo está seleccionado es lo que está activo en el programa la número tres dice cuál de las siguientes opciones es la definición correcta de rango verdad recuerden que el rango es un grupo de celda verdad que se encuentran a la par y tenemos la pregunta número cuatro que dice cuál de las siguientes opciones representan las teclas correctas para usar la navegación verdad recuerdan que vimos ahí al final un video donde nos hablaba de las teclas y también donde está la figura del mouse y del teclado ahí nos habla de las diferentes combinaciones de teclas verdad ustedes pues lo realizan lo contestan seleccionan ahí y le dan enviar verdad yo creo que les aparecería un resultado o una nota porque me dijeron que tenían opción de hacerlo de nuevo si le salen mal la respuesta verdad lo importante como les dije al principio de esto es que usted vaya aprendiendo no de que se sacó dos buenas y dos malas pues no así que de verdad va a ir reprobando el curso no no es ese el objetivo de esto verdad este preguntas comentarios estamos por terminar nuestro segundo día de clase de este curso de excel básico verdad para los que ya accedieron a la plataforma pues ahí pueden ir viendo el desarrollo de los temas de cada semana que aquí los tenemos con la información yo siempre voy a abrir la plantilla y voy a darles algunos ejercicios y ya más adelante pues comenzamos con lo que son las funciones y las fórmulas que es realmente el mayor trabajo y la mayor utilidad de este programa verdad no es estar escribiendo información no es estar cambiando mucho la apariencia de la celda sino lo fuerte de este programa es trabajar las fórmulas y las funciones a través de las cuales obtenemos un resultado verdad las funciones y las fórmulas son para generar un resultado de bases de datos y ya vamos a llegar la otra semana pues por ahí por esos temas que son muy muy importantes a mí en lo personal me gusta mucho lo que es el trabajo con las fórmulas y las funciones verdad ustedes ahí pues cuando ya lleguemos a esos temas alistan su cuadernito o algo en lo que usted pueda anotar porque de repente pues podemos ver dos tres funciones pero de repente yo yo le muestro otra le enseño otra pues y nunca vamos a dejar de de aprender más fórmulas y funciones en este programa no es que todas las que están ahí ya nos la sabemos verdad no 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 pero siempre pues los que trabajamos dando estos estos cursos pues a medida que vamos con el tiempo adquiriendo más experiencia y conocimiento vamos a utilizando otras funciones otras fórmulas y yo siempre le digo a los participantes usted anote la verdad anote siempre que reciba un curso de excel usted anote la mayor cantidad de fórmulas y funciones si este programa pues es le sirve a usted mucho en su área laboral hay muchas personas que donde trabajan pues en algún momento van a comenzar a utilizar excel o ya lo utilizan y pues entre más información tengamos verdad pues se nos facilita muchísimo más el trabajo verdad así es que pues agradecerles a los 30 participantes que han estado conectados este día tuvimos un poquito de interferencia ahí con la bulla de algunos niños verdad también con el video que creo que tenía un poco más volumen que el que vimos ayer pero por lo demás pues creo que ha estado de mi parte pues bien la clase verdad y siempre recuerden pues hacer preguntas verdad si algo no les quedó claro si para el día de mañana usted trabaja en su plataforma y recuerde y el día de mañana pues a la hora del curso podemos preguntar verdad porque no vamos a aprender si ya usted mañana descarga esa plataforma la trabaja en su casa en su computadora y dice no a mí este ejercicio no me salió pero si usted no me pregunta como yo se lo voy a resolver verdad a veces decimos si todo bien todo bien pero al final tenemos vemos y preguntemos en algo que no nos queda claro verdad a veces a la primera que no nos queda claro algo o aquí decimos que sí cuando lo vamos a hacer nos pasa a todos no vayan a creer que a nosotros pues que ya podemos trabajar en este programa no nos pasa entonces ustedes pues verdad si algo no no logran hacer algún procedimiento y les estoy diciendo ahorita en lo básico verdad porque después en las funciones si hay a veces problemas no nos salen por a o b razón un error verdad las funciones y las fórmulas son bien delicadas entonces que preguntemos verdad para que vayamos resolviendo cada una de estas plataformas cada uno de estos ejercicios porque en cada tema hay si ustedes ya fueron a ver la plataforma ya tuvieron que haber visto que en cada tema verdad hay un ejercicio que desarrollar y yo pues lo voy a ir desarrollando aquí pero usted yo no puedo ver en qué momento lo va a desarrollar entonces si usted como le digo tiene dificultades algún ejercicio no le sale pues pregunte verdad guarde ahí la información y en algún momento rápido pues yo le resuelvo verdad alguna pregunta dudas comentarios todo bien dice leonel martínez karen todo bien estamos muy bien todo bien veamos dice gracias todo bien nubia melani dice sí gracias bueno agradecerles entonces su participación de este día verdad y terminamos pues la clase y nos vemos primero Dios el día de mañana cuídense y que pasen una feliz noche buenas noches buenas noches para todos condiciones gracias 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 Gracias.